Te pasas todo el día en el celular, ¿qué te crees? Ni siquiera te levantas, ponte a buscar un trabajo Sí, ve, todo sucio, ahí estás Váyanme, mire, estás todo el cuerpo Lea el libro tan siquiera Vente a buscar un trabajo, ya, me agárrate En el teléfono Estoy leyendo que no ves ¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo de alguna manera ¿Estás en el Face nada más? Estoy leyendo No, estoy leyendo de alguna manera ¿Por qué no me dejan en paz, eh? Porque estás en paz Mi papá no me dice nada, ¿ustedes qué me van a decir? ¿Por qué? Pero no, porque te... ¿Qué tiene? Todos los dados ¡No te dejan cuantándalo! ¡No te dejan cuantándalo! ¿Qué le están haciendo a mi niño? ¿Por qué le están dejando? Abuelita Abuelita, te lo dije, no fui consentido Abuelita ¿Tienes dinero, mi hijo? No, abuelita, no traigo Mira, no, no te preocupes Aquí, ven Abuelita No, abuelita No, no, ven No puedo, abuelita ¿Por qué no, mi chica? Usted cómprese sus patines Gracias, abuelita No te da vergüenza que mi abuelo te dé dinero Pues, no, no sé Teniendo 30 años Y con esos tenis Y que tu abuelo te dé dinero Tengo 25 para empezar Pues casi 30 Ya déjeme en paz, la neta Brenda, Paola, la neta Te dejan de dejarme en paz ¿Sabes qué? Ya me voy Sí, la neta Por favor, hasta abajo Ya Sí puedo 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 Qué pedo con este ruco Buenas tardes Buenas tardes ¿Ustedes son Chuy? No sé quién eres Yo soy Lucas Y esto es Doña Pancha Doña Pancha Doña Pancha ¿Qué le pasa, señor? Doña Pancha Eh, bueno Me dijo ¿Me puedo sentar? Sí, sí Déjeme sentar Eh, me dijo mi abuelita Que usted tenía una tienda de barrotes Sí ¿Me puede dar trabajo usted? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno Si ocupa alguien me avisa ¿Está bien? Eh, si me ven Las mujeres en la calle Dicen papi ven, ven Eh, si me ven ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué show? Nada Estoy aquí contigo ¿Qué tienes? No sé, güey Esto es muy triste, la neta ¿Por qué? Siéntate, güey Siéntate ¿Te pasó algo? No sé, la neta Ya ves que me están Que consiga trabajo No sé, ya te lo he explicado, güey Que yo no quiero un trabajo de esto, güey Quiero un trabajo que Me llene, güey Que me lleve que ser como persona Pero además, no sé, güey Fíjate que Mi abuelita ya ves que No sé, güey Que muy de Dios Esa madre Que me manda un trabajo, güey Con un rujo Es más, parece a ti, güey Y fui Y no No me dijo nada Y pues ni pedo No sé, güey Me siento Qué mal pedo, güey ¿Qué pedo, güey? Pues nada, no El tío, ¿por qué? Me cortó en otra La neta, güey ¿Qué pedo? ¿Por qué? Por cosas, ya sabes Cómo son las mujeres Cosas sin chiste, la neta No No, güey No es loca Hay que seguir adelante Oye, Lucas Estoy pensando en eso Pues vente conmigo Vente a mi casa Ya, carnalito No, güey No te quiero dicho Si te quieres Neta, güey No hay pedo No hay pedo Y sabes En los casos Nos compartimos La comida Güey, además Si es cierto Y así poder conseguir Trabajo que quiero En realidad, güey La neta Porque Como te digo Que eres un profesor De filosofía Y así lo voy a lograr Estar contigo, güey La neta Eres mi pinche carnal, güey La neta, güey Entonces, ¿cuándo, güey? ¿Qué pedo? ¿Cómo más? Dime Güey, si estás robando la bici Tú lo veas Tú eres muy bueno Para la filosofía Este libro Lo lees Y lo comprendes Tú me has enseñado Mucho sobre filosofía Me has explicado Cosa que la filosofía No se me da Lo lees a ti Le puedo entender A la filosofía Eres muy bueno Con la filosofía Tú Y lo sabes Yo sé, güey Pero entiende, güey Que No, no Me creo capaz, güey Lucas Muchas personas Se le han dicho Que eres demasiado bueno Con la filosofía Maestros También te lo han comentado Tú sabes No sé si reírme de esto, güey Lucas Dígete conmigo, güey Por favor Tú sabes que eres muy bueno Es que no sé Es tan nervioso Si quieres ser profesor De filosofía Tú puedes Sabes mucho sobre filosofía Es tu sueño Ser un profesor De filosofía Es que, no sé Todo eso que me dices Me motiva, güey Pero a la vez Siento que no puedo Ya te dije, güey Me siento como desamparado Como que aprendí a desampararme Por todas las veces Que me han dicho que no Pero no es que te afecte eso Tú puedes Tienes en ti Tienes en ti Está bien, güey Y sabes algo, güey Te quiero comentar algo Hay una persona, güey Que No sé, güey Verás que raro O sea, como que La estoy queriendo, güey Se está empezando a querer Eh, güey Mi abuelita se está muriendo De la tos, güey ¿Qué hacemos? Güey ¿Qué le pasa a mi abuelita, güey? Siento que se va a morir ya No, recuerda que Doña Pancha Esa sí Está enferma Pero está bien ¿Te acuerdas Que te dije ahorita, güey? De esa persona Fíjate, güey Todos estos mensajes Me mandan Mira ¿De la morra Que está atrás de ti? Sí, güey La neta no sé, güey Mira No sé si le contesté Tres veces el mismo mensaje, güey Se me parece que hasta Lo copio y lo pegó Pero No sé, güey O sea Le voy a contestar, güey ¿Tú qué opinas? Güey, contesta A ver ¿Qué te dicen? Güey No sé qué opinas tú, güey Pero No sé Simplemente le voy a contestar, güey Me da risa, güey Pero ¿Pero por qué, güey? Güey Es que muy chico de risa, güey Mira cómo le contesto, cabrón ¿Qué ojete eres? ¿Por qué le contestas así? No sé, güey La neta es que Siento que mis hermanas Como que No sé, güey Mira, ahora me dice Te he extrañado mucho ¿Y si realmente te quiere esa morra? No sé, güey La neta Yo no sé si sea verdad Tal vez sí Yo no sé si sea verdad, güey La neta no es amor Yo sé que no, güey Guacha, me dice ¿Cuándo nos vemos? No sé, güey Estoy pensando en contestarle con Con emojis Tal vez no Tu hermano seguramente le dijeron que te hablara Yo sé, güey No es para enfadarte Ya sabes cómo es con ese par No sé ni qué ponerle, güey La neta No sé Voy a poner WC, güey No sé A ver si que Estoy Estoy cagando Se ve que ese amor está muy interesado en ti Yo sé, güey Pero no sé Le estoy contestando muchas cosas, güey A ver si así me deja de hablar Pero No sé, güey Marcelo, que es decirle que Que ya No sé, güey Yo no puedo, güey Siento que mis hermanas Eh, güey La morra Güey La neta no sé, güey Siento que Brenda y Paula Tiene mucho que ver en esto, güey Siento que le dijeron así como que Motívalo Como que Pero sí No sé, güey Siento que sí la quiero, güey Pero tú crees que Brenda y Paula Hayan hecho eso Son capaces No sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Lucas? La neta yo no quiero que me hable, güey Si son capaces Si son capaces Es que me encuentro una disonancia, güey De mis pensamientos Una diferencia Porque siento que sí la quiero, güey Pero a la vez siento que fueron mis hermanas Y ya le dije de todo, güey Así sí te entiendo, Lucas Con este mensaje Espero ya no Espero que ya no me hable nunca Espérame Ya, güey Ya, le dije un chingo de cosas, güey Ya no tienen que hablar Está bien Mejor ¿Para qué? ¿Por qué te problemas? Mejor Muchos meses después Lucas, se están tocando la puerta Oye, bonita Sí Espérate, Nico ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? ¿Qué haces por aquí? Vengo Porque tengo una buena noticia ¿Es neta? Sí ¿Qué pasó? Recuerda que me comentaste Que estás usando un trabajo Como profesor de filosofía Pues sí, güey Que no sabes En la sala tienen un puesto de profesor O sea, es mamón Y están buscando a uno Y... No sé, güey O sea Yo no sé si puedo, güey Ese puesto es para ti, Lucas Yo sé que tú puedes ¿Y si no hago bien mi trabajo? No pasa nada Viene trinta y tal, no Ya sé qué estás haciendo, güey Estás tratando de persuadirme La verdad, sí Pero vine bien emocionado por ti, Lucas No sé, güey Vamos, anímate Yo confío en ti Tengo la esperanza en ti Bueno, sí, es cierto Total, que no me preocupo De los asados, mamón Bueno, no sé si Tengo alguna pregunta, gracias Javiercito Maestro, ¿qué opina De la filosofía de Aristóteles? Bueno, yo opino Que la filosofía de Aristóteles Tenía un punto materialista A diferencia del punto platónico Que era más metafísico Él decía que La materia es lo único Que existe en el universo Y anulaba las ideas platónicas De Dios Y esas cuestiones Mayormente metafísicas De Dios Ellos Te ¡Gracias!